Y estamos ahora con toda la actualidad tabacalera, nos visita el doctor Pedro Pacutini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy. Doctor, muy buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Omar, y a todos los televidentes también, muy buenas tardes. ¿Siguen las gestiones por el precio del tabaco? Sí, seguimos, creemos que esto debe de realizarse lo más pronto posible. Esto le hemos pedido también al ministro y al secretario, a la secretaria de Desarrollo Productivo, por qué es necesario definir una buena vez por todo el tema del precio, por qué se agrega algo más también en eso, más allá del precio, tenemos que seguir produciendo y entendemos que ahí es donde los compradores también deben hacer un esfuerzo de que podamos ir, ser asistido, para que podamos producir en condiciones lo mejor posible, en cuestiones normales, y que podamos tener esa asistencia también en valor tabaco, cosa que todos podamos salir de esta situación incómoda en la cual estamos, así que es primordial que en las próximas horas podamos tener la notificación de reunión de precios para que podamos definir esto. ¿No hay fecha todavía? Todavía no, hemos estado conversando con el ministro y bueno, sabemos que estamos haciendo todas las gestiones para poder realizarlo lo más pronto posible. ¿Cómo se encuentra la situación con la transferencia de recursos del FED? Sí, en eso tuvimos una transferencia, son dos transferencias que significarían 5 pesos con 95, cuando ya sea puesta a disposición de la Cámara y inmediatamente será a los productores. Felizmente, sí, mensualmente lo venimos teniendo y eso es importante porque nos ayuda a ir morigerando morigerando el estado de pasivo que tenemos, las deudas que tenemos impaga, entonces viene bien en ese sentido. ¿Se está pagando? ¿Ya están las fechas previstas de la forma habitual a los productores? Seguramente, esto siempre va en lo que hace el valor de producción o en la venta que ha tenido cada productor, en lo que significa para él, así que inmediatamente, como dije recién, tengamos la posibilidad de contar con la transferencia ya a la cuenta de la Cámara, se pondrá a disposición de los productores. Otro tema, doctor, es las medidas que están llevando a cabo los pequeños productores en la zona de Los Pericos. ¿Cómo toman esta protesta por parte de los pequeños productores de la Cámara? La Cámara siempre tuvo esa conducta de no compartir el tema de los cortes de ruta en sí porque es un entorpecimiento a los derechos constitucionales de todo habitante, todo ciudadano, de poder trasladarse libremente en la seguridad que les corresponde. Mucho más todavía habiendo un código de contravención tan duro con penalidades que hacen. Pero también entendemos que debe entenderse la situación de los productores que están a la vera de la ruta, tratando de hacer entender también a todo lo que hace a la situación que está pasando. Que no es otra la dura realidad que venimos advirtiendo nosotros. Las difíciles condiciones para poder producir. El tema de lo que hace a las cuestiones climáticas que debimos soportar. A las cuestiones de los altos costos. La imprevisibilidad de todo un acopio que no fue el que debía ser por el contexto que había. Entonces todo esto nos llevó a una realidad que la advertimos. Dura en la cuestión del endeudamiento y las deudas que hoy tenemos sin poder pagar. Eso hace que, de alguna forma, los productores deban expresarse, porque ya no es una cuestión de pasivo, ya no es una cuestión de producción. Para ello a lo mejor es sobrevivencia, de necesidades urgentes, de familia. Entonces hay que entenderlo. Por esta parte, estuvimos hablando con el Ministro y la Secretaria de Desarrollo Productivo para darle pronta solución a esto. Y debemos hacer así porque ahí el tiempo es realmente importante en que puedan resolver eso lo más pronto posible. En estas situaciones están tanto los pequeños como los grandes productores. Creo que todo el sector tiene esta dificultad bastante incómoda desde el punto de vista que no estamos viendo de poderlo resolver. en la inmediatez. Pero tenemos que hacer esto porque el tiempo pasa, como dije recién, y al no estar las soluciones, bueno, hace que esto, de alguna forma, busquen que las soluciones vengan de una forma urgente y podamos resolverlo. Hoy entendemos que esto es pasivo. Por eso es que nosotros encaramos de un principio tratando de tener un programa, una planificación, un plan que no solamente vaya a cubrir estas expectativas de los productores en cuanto a ver qué puede depararles a ellos de la situación, sino también de lo más importante, cómo se produce, cómo se sigue produciendo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, estar en este contexto que decimos, tenemos un techo de 11.500 hectáreas, ya vemos a dónde podemos parar, en un piso de 8.000 hectáreas, bueno, eso es un desastre para, no solamente para el sector tabacalero, las instituciones, para todo lo que dependen de la actividad tabacalera, y también para la provincia porque menos maneras de obra, menos ingresos, menos circuito económico social, que ya venimos advirtiéndolo de hace tiempo, y que entendemos que debemos corregirlo urgente. Por eso es que estamos tanto en la acción como también en la inmediatez de no descuidar estos temas, pero realmente es una situación no vista en el sector tabacalero de otras campañas. Terminamos una semana con incertidumbres, entonces, dice que espera ya para la próxima algunas concreciones, ¿no?, en lo que son tanto el precio del tabaco, recursos, como también esta situación de los pequeños productoros. Nosotros, como lo dije recién, por minutos estamos esperando que sea citado a reunión de unidad coordinadora, como también a la reunión de precio, como también, ha de ser escuchado qué propuestas ya la Cámara tiene, para que podamos hacer esta planificación, este programa, y ver las posibilidades de que eso podamos llevarlo adelante, entendidamente, no solamente lo que hace a las instituciones del sector tabacalero, sino también con nuestro gobierno, con quien dije recién, estamos trabajando mancomunadamente, pero el tiempo es lo que hoy debemos arbitrar de que no pase más, porque ya ha pasado suficiente. Gracias, doctor, por la visita. Al contrario, un agradecido soy yo, y a todos los televidentes, muy buenas tardes. La palabra del doctor Pedro Pascutini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy.